Sí, sobre todo lo que sea en la Romareda. Yo creo que era algo que nos apetecía a todos y a mí especialmente me apetecía que fuera en casa, que fuera con nuestra gente. Me parece una buena noticia empezar en casa porque, como hemos comentado más de una vez, nos apetece mantener la energía que hubo el año pasado con el equipo y la sintonía con la afición y ojalá que podamos darles la primera alegría. Es un arma de doble filo porque vosotros lleváis ya, vamos a empezar el sexto año en segunda división, sabéis la igualdad que hay y todos sabemos cómo va a venir el rey Majadón a la Romareda. Me imagino que una gran ilusión para ellos el debut en la categoría y que el debut sea además en un escenario como la Romareda va a aumentar su motivación seguro, sí que eso les va a convertir más peligrosos. Pero bueno, tenemos que centrarnos en seguir preparando la temporada, en seguir haciendo el camino en pretemporada y llegarlo en el mejor estado posible de forma a ese partido. Bueno, todos, pero yo creo que el único camino es centrarnos en cada partido y así vamos a hacer. Desde luego, desde hoy hasta el día del rey Majadón no pienso hablar de otra cosa que no sea de ese partido. Y vamos a centrarnos en el primero, tenemos que dar 42 pasos y darlos uno a uno. Así que bueno, yo creo que solo nos queda centrarnos ya en el primer partido, intentar recuperar gente, seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo para que el equipo llegue rodado al inicio de liga y centrarnos en ese partido.